Nos fuimos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Hay luna nueva y las personas difíciles y complicadas no estarán en tus planes. Recuerda que los días de luna nueva, tú te pones muy difícil. Contrólate, habrá mucho intercambio de ideas, mucha diversión. Cuando te reúnas con amigos y personas de tu mismo nivel intelectual, podrás convencer fácilmente de tus ideas y planes a los demás. Tus números de suerte son el 12, el 1 y el 50. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. El éxito de todo lo que tú hagas depende de ti y de las acciones que tú tomes bajo este eclipse solar. Si te quedas esperando que algo suceda y no te mueves hacia una dirección u otra, nada va a suceder. Aprovecha hoy la luna nueva para disfrutar aquello que te hace feliz y que te complace. Hoy, ponte seductora, coqueta, atrevida, que tú puedes ser feliz. Tus números de suerte son el 44, el 15 y el 10. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Lo que tienes y lo que te está ocurriendo en estos momentos son consecuencia de tus actos en el pasado. Es tiempo de reconstrucción, reparación y recuperación, ya sea en tu vida personal como en tu hogar. Cáncer, hoy, luna nueva, deja a un lado las lamentaciones y hoy, lánzate a lograr el éxito en el amor y también en tu salud. Cuídate, camina al aire libre y tus números de suerte son el 8, el 5 y el 32. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Hay luna nueva, muévete hacia tus objetivos. Llama, escribe y ponte en contacto con aquellos que sabes que pueden ayudarte a conseguir lo que tú quieres. El hogar y la familia siguen siendo tu motivo de preocupación e interés. Si eres un viejo amigo o un viejo amor, vuelven a ser contacto contigo hoy, ponte positiva, cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 11, el 42 y el 37. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. La comunicación con tu pareja se exalta, especialmente si eres una persona alegre y muy positiva. Gustarás de estar rodeada de personas de mentalidad joven que puedan estimular tu curiosidad y que tengan tu misma forma de ver la vida. No desatienda tu salud bajo este eclipse solar hoy, día de luna nueva. Proponte mejorar para que el éxito llegue a tu vida. Tus números de suerte son el 12, el 20 y el 4. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Si quieres conseguir las cosas de la manera más persuasiva, amorosa que puedes ser capaz de expresar, si eres positiva, todo debe ir cada vez mejor. Y si no lo eres, no podrás escapar del progreso en alguna faceta de tu vida. La comunicación con hermanos, con parientes, con tu amor, con tu amigo, se enfatiza hoy con luna nueva. Cuídate y ponte seductora y muy coqueta. Dija la timidez, el éxito puede ser tuyo. Aprovechalo. Y tus números de suerte son el 15, el 12 y el 22. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Te será muy difícil escuchar lo que tú tienes que decir a los demás. Todo lo que tú quieres ahora y de la forma que a ti te gusta. Disfruta de hacer lo tuyo y le darás ese toque individual y único de tu personalidad. Esta luna nueva te impulsa a buscar, a indagar, a aprender otro idioma, a educarte más. Tus números de suerte son el 3, el 22 y el 9. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Si estás soltera, hay muchas probabilidades que encuentres el amor en donde menos tú lo esperas. Si estás casada o comprometida, evita competir por el poder con tu pareja. Llega a un acuerdo para pasarla bien. Todo viaje al extranjero será una experiencia inolvidable. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 4, el 14 y el 38. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Hay luna nueva y con ella comienza una nueva etapa en tu vida. En el amor, hay una grata sorpresa con esta luna nueva. Ponte coqueta, ponte atrevida, seductora. Y tus números de suerte son el 7, el 15 y el 49. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Las relaciones de familia se restablecen y sigues mejorando. Si continúas poniendo de tu parte, si tienes que cambiar, mejorar o restaurar algo en tu hogar. Este es el momento para hacerlo. La luna, tu cómplice, está nueva. Te llena de energía para hacer completar cualquier proyecto que tú tengas en mente. En el amor, en los estudios, en tu trabajo. Desde hoy, deja la timidez. Ponte seductora, ponte coqueta. Tú puedes ser feliz. Adelante. Tus números de suerte son el 20, el 6 y el 18. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Todo lo oculto y lo misterioso te llamará la atención bajo este eclipse solar. Tus creencias religiosas se están poniendo a prueba. Serás la persona que dará la solución a problemas de otros. Especialmente si son de amor, de dinero, en tu estudio. Si no puedes prestarle el dinero que tú tienes, un consejo. Cuida tu dinero. Que alguien cercano a ti te quiere engañar. Cuidadito que estamos en luna nueva. Y cuando la luna está en esa forma, te pones muy diferente y muy atrevida. Tus números de suerte son el 5, el 30 y el 16. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Hay luna nueva y eclipse solar en el día de hoy. Todo cambia. Todo se transforma. Tu liderazgo y tu buena comunicación son la clave para tu bienestar futuro. Tu popularidad crece entre amigos y conocidos. Pero deberás de ser más selectiva al escoger tus amistades. Tus números de suerte son el 8, el 17 y el 24. Tu horóscopo personal. Todos los días. Aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere. Sígueme en Instagram. José Canalda. En Twitter. Arroba Canaldita. Bye, bye.